¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Denme diez minutos para volver y asegurarme de que ese cabrón está muerto! ¡Muévete, Teniente Bill! ¿Sus últimas palabras, Teniente? Puede que tenga razón en algo, señor. ¿Hemos salvado a cuántas? ¿Mil personas? El misil de masa ligera se diseñó para salvar a millones. Lo sé. Pero si Karn hubiese tomado a Halvor, quizá no habríamos podido salvar a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡No!